Hola, ¿qué tal mi gente de Enfermería y Salud TV? El día de hoy les voy a estar enseñando a hacer un vendaje de tórax con una venda triangular. Esto es muy sencillo de hacer y vamos a ver el día de hoy el procedimiento. Vamos allá. Bueno, vamos a comenzar con el video. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la punta de nuestra venda, correcto, sobre el hombro. Correcto, sobre el hombro de nuestra víctima. Ahí está. Recuerden que el tórax es solo esta zona. Entonces, vamos a colocar cada uno de los extremos por debajo de las axilas. Por debajo, sin intentar hacer mucho movimiento. Por debajo de las axilas. Y ahora vamos a anudar en la parte de atrás. En la parte de atrás se ve de la siguiente manera, como podemos ver aquí. Y vamos a anudar. Vamos a anudar. Correcto. Ahí está. Hacemos uno más. Y ya está. Correcto. Ahora, nos ha quedado un lado grande. Hay que procurar que nos quede un lado grande. Con este lado grande, vamos a anudar esto que nos ha quedado aquí. Hay suficiente espacio para poder anudar nosotros de forma tranquila. Ahora, sin hacer excesiva presión, solamente alando y acomodando un poco. Miren, sin hacer presión, miren como recojo un poco de venda. Como pueden ver aquí. He recogido un poco de venda sin hacer presión, sin calar. Y anudamos. El nudo tiene que ser un nudo simple, nada más. Hacemos así. Cruzamos. Y hacemos otro nudo simple. Por debajo. Ahí está. Ahora, de esta forma, nos ha quedado el vendaje triangular de tórax. Si lo recordemos, y es de mucha utilidad, cuando hay heridas extensas, claro, previamente se ha hecho la curación, se han colocado gasas. Cuando hay heridas extensas, es mucho mejor, más práctico hacer esto. También cuando hay quemaduras extensas, claro, primero se ha hecho la curación, etc. La colocación de gasas. Bueno, espero que este video les haya gustado mucho. Si esto es así, ya sabes, regálame un gran like y suscríbete a mi canal. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Chau, chau.